Hola desde Picos de Europa y otros lugares, empezamos una nueva ruta en el Parque Nacional de los Picos de Europa, cuidado por la montaña, hay que poner atención, este es el itinerario, y aquí tienes los sitios y los tiempos, aquí los números de la ruta, suscríbete si te gusta, y bueno, empezamos. Bueno, pues aquí empieza una nueva ruta, parece que está todo nublado, estoy en el parking inferior de la Uferrera, de aquí de los Picos de Europa, y voy a ver si se me quita la nubla, porque si no, quería sacar bonitos paisajes, pero me parece a mí, no lo sé, voy a probar a ver, hasta luego. Tengo que hacer el recorrido extra, porque no he podido subir hasta el aparcamiento de arriba del Ercilla, entonces tengo que hacer todo este recorrido para comenzar la ruta. Bueno, así voy calentando. Este es el lago Enol, con su bonito espejo, pero que como veremos dentro de poco va a cambiar el paisaje. Aquí tenemos esta casita que todos envidiamos y quisiéramos vivir, y ya como te decía, va cambiando el paisaje o ha cambiado. La niebla ha invadido todo el lago y ha tapado la casa. Sigo observando, a ver si despeja. Y bueno, ya me voy hacia el otro lado, hacia el lago Ercilla. Voy hacia abajo. Y aquí ahora un zoom de por donde hay que coger la ruta para ir a la vega de Ario. Todo por ahí para arriba. Me dirijo hacia abajo. Aquí dejo el aparcamiento y nada, continúo todo el resto. Ahí viene la niebla, otra vez. Como no hay viento, en cualquier momento se puede nublar todo. Aquí la niebla va poco a poco cogiendo posiciones. Y ya se me nubló. Iba al lado esto, pero bueno, más o menos... Aquí ya se cerró otro rato la niebla, a ver si se va quitando. A ver si encuentro la entrada. Al sendero. Y aquí está la entrada para la vega de Ario. Y bueno, ya cojo aquí la entrada y es fácil seguir el sendero. Ahí está la marca de que el sendero va por ahí. Y como vemos la niebla va jugando con el paisaje. Entra y sale. Y aquí hago un acercamiento de esta vega tan bonita que tenemos allá. Ahí hasta hace poco había una señora que hacía queso, pero ya lo ha dejado. Aquí el lago Ercilla. Cubierto por la niebla. Y bueno, continúo ruta. Como ves, la senda está bien marcada. Aquí tenemos estas bonitas cabañas que ya no están habitadas, pero que estaban en un sitio privilegiado. Aquí en plenos lagos de Covadonga. Aquí hay otras cabañas. Aquí hay un bonito sitio. Cerca del lago Ercina. Y nada, continúo ruta. Aquí ya dejando el lago Ercina atrás. Estaba la cosa un poco embarrada. Había llovido los días anteriores y bueno, había sitios... Está bastante embarrado. Había sitios que había que manchar las botas. Y bueno, continúo hacia delante. Ya todo... Todo tojos ya. Ya está prácticamente todo cerrado. Casi todo se va cerrando ya. Al no haber... Al no haber cabras. Ahí echamos un vistazo a la silueta del pico cabrones. Y Torrecerredo. Ya acercándome... ...hacia las bovias. Aquí entrando ya en las bovias. Buenos días. ¿Cuántas ovejas hay ahí? ¿Cuántas ovejas hay ahí? ¿140? ¿Jolín? ¡Jolín! Hola, buenos días. Señor Antonio, se llama usted, ¿no? Sí, usted. ¿Y usted, Luis? Luis. Sí, he pasado por aquí alguna vez, hace tiempo y eso, pero bueno. Yo estoy en memoria, ¿eh? ¿Eh? ¿Tienes buena memoria? Sí, bueno. Yo no sé qué pasa, pero la gente que conozco aquí en el monte es como que se me queda para siempre. O sea, es como que hablas dos minutos con alguien y es como que eres amigo ya para siempre. No sé por qué, pero bueno. El otro día estuve con Antonio Posadas, charlando con él, haciéndole un reportaje. Ah, Antonio de la Roviada. Sí. Ya será muy viejo. Sí, pues tiene 90 años. Tiene 90 años el hombre y anda ahí... Pues bien, bien, muy bien. Además, es muy simpático y muy esto. Sí, sí, sí. ¿Y cómo sabéis que habéis ordeñado a todas? Bueno, hay que mirarlas, pero más o menos, si quedan en la cabeza, las ordeñas. Sí, sí, sí. No son todos iguales, ¿eh? ¿Cuál? Que no son todos iguales. ¿Qué? ¿Conocéis casi a cada una o qué? Sí, sí. ¿Ah, sí? ¿Quieres? ¿Canta, brú? Sí. Soy de, bueno, de cerca de Santander. Sí, porque sé yo, porque vienen unos chavales a cazar conmigo y para decir que nosotros decimos la palabra sí, vosotros decíais cuál. ¿De verdad o mentira? Sí, bueno, sí. Para preguntar. Sí, dicen que cuál. ¿Cuál? Sí, sí, hay cosas graciosas, sí. Como mecer, ¿no? Meciendo, estáis meciendo ahora. Meciendo. Sí, sí. ¿Ostos por ordeñar, no? Sí, allí se dice ordeñar. Sí, sí, sí. No, no, la verdad es que... Ya quedáis pocos, ¿eh? Sí, ya. Ya, esto, nada. A toque vamos. Sí, la verdad es que es una pena. Es una pena porque se está cerrando todos los senderos y todo. No sé, ya nada, no lo quiere la gente y no hay manera. Ya, está cambiando todo, ¿no? No, no, no. No, nada, voy a ir hasta Vega Maor, a ver qué tal está el tema por allí. Ahí va a estar a Gustavín. Gustavo le tocará, bueno, o José Antonio, no sé. No, ya, está acá a Gustavo. Ah, Gustavo. Ah, sí, porque a veces está uno o ocho. Que ya no sube José Antonio Posadas. No, ya no. Ya ha dicho que ya no le comen más los lobos las orbejas ni nada, y que ya no sube más. Ni nada. Pues nada. Aquí que tendréis que tener cuidado, ¿no? Siempre con días. No, nosotros vinimos para acá ayer. Ah, habéis venido ayer. Sí, sí. Con el canao y todo. Cada año más tarde. Ya. Y para el año que viene ya no vendremos para nosotros. Ya no venís igual. ¿Hacéis queso? Sí, algo haréis, ¿no? Aquí. Pues nada, voy para allá que si no luego se me hace tarde y tengo que ir con la frontal y no. Ya. Venga, que tengáis una buena temporada hoy. A ver. Venga, hasta luego, ¿eh? Hasta luego. Pues nada, aquí dejo las bovias con estos dos pastores que dicen que ya es el último año que vienen porque, bueno, el tema de ganar o los lobos y todo esto que ya están cansados y esto se va a quedar todo abandonado. Así que, bueno, aprovechemos mientras se pueda andar por aquí y quede algo de pradera. Aquí hay una fuente que siempre tiene agua y por ahí continúa el sendero para ir a la vega de Ario. Aquí hay un vistazo a la fuente para que veáis como es. Aquí hay una fuente que siempre hay agua. Siempre hay agua, siempre hay agua en esta fuente. El sendero sigue por ahí. Y mira cómo entra por ahí la niebla. Anda por ahí escondiéndose. Y nada, continúo hacia adelante. Paso por este, esta bonita haya ahí que siempre es muy bonita verla. Ahí dejo ya las bovias. Ahí se quedan las bovias con los dos pastores que quedan. Y continúo ruta. Aquí me fijo que veo que hay que suben dos burros y una chica. Y son los burros que van al refugio. También hay más burros que son los que hacen de para portear. Ahí continúo la ruta. El camino como se ve está marcado. Aquí hay una pequeña bajada que atraviesa un curso de agua, pero que nada, que se filtra un poco más adelante y desaparece. ¿Qué es el ministerio? Sí. ¿Habéis pasado allí la noche? Sí, sí. Ayer tuvimos un día súper despejado. Ah, sí, ¿eh? Y lo hicimos del otro refugio hasta el día. ¿Desde Vega Redonda? Sí. ¿Por ahí arriba? Sí. ¿Vean esa ruta no la he hecho ahí nunca? Pues con el día despejado, bien. Si no, no con él. Hay un trago complicado. Con mucha roca, mucho agujero. ¿Qué pierdes el camino? El tema es ese, que he andado algo por él alguna vez, pero concretamente no me he decidido hacerlo porque me ha cogido por otras rutas y tal, ¿no? Bueno, aquí charlando con nuestros montañeros que se estaban haciendo el anillo. Y aquí nada, ya continúo subiendo un poco. No es una ruta muy exigente, pero bueno, hay alguna cuestecilla que... Bueno, acercándome, ya estoy bastante cerca del refugio de Ario. Aquí hay una zona más o menos llana. Aquí me encontré con la chica que subía con los burros. Iba despacio porque una era una burra y estaba preñada y la dejaba descansar. Aquí las vacas con su vida estupenda aquí en Estas Vegas. Allá abajo hay una fuente y un bebedero, lo que es que filtra mucho agua y se va. Unas veces hay mucha y otras veces no hay nada. Verde, amarillo y caliza. Y silencio. Sí, la verdad que me encanta este paisaje de la caliza con el verde y luego el silencio. Aquí estoy llegando ya a una zona que se llama Eljito. Eljito es este monolito que hay ahí donde marca todas las cimas donde están desde ese punto. Y ahí, bueno, eché un vistazo y continúe la ruta. Pero me paré a sacar un poco todo el paisaje y el entorno para que se vea. Ahí tenemos el macizo central. Justo abajo, entre este macizo en el que estamos y el otro, pasa la ruta al Cares. Esto es la vega de Ario. La vega, está la cabañita esa que sale en las fotos muy bien. Que a todos nos gustaría vivir en ella. Y bueno, aquí, bueno, me vi ahí la canal del agua que creas que no es como un imán, ¿no? Es como decir, jolín, cuando pase por allí que canutas las pasé, que dura es. Y bueno, pues se me fue la mano y la saqué todo a ella en detalle por si alguien la quiere hacer pues que se haga idea. Ahí es donde comienza y va todo hacia arriba. Ahí hay una zona que es difícil y es donde hay que salirse a la derecha por la zona verde para luego regresar otra vez a la canal. Y nada, todo para arriba que parece que no termina nunca. Y curiosamente en la parte superior hay una pequeña salida de agua que a veces se termina que sabe a piedra caliza terrible pero bueno, es la salvación. Y ya hay por ahí todo para arriba por la pedriza última hasta llegar ahí a la collada la collada del agua. Y ahí abajo está el refugio de cabrones. Hay otro vistazo y bueno, pues le doy un barrido todo alrededor. Ahí está el Hultayu y a las canales que están en el otro macizo. Por ahí se va también a la canal de la Herrera. Ahí está Peña Santa de Castilla o Torre Santa como dicen algunos pero bueno, en el mapa pone esto. Ahí el Torre Cerredo el pico cabrones y bueno, con sus canales con ahí dos dos resengos y nada, pues aquí he hecho un vistazo por si alguien quiere pasar para continuar hacia hacia Ostón. Ahí está el paso entre esos dos hitos que se ponen ahí. Y nada, continúo hacia el hacia el refugio. Ahí tengo ya a la vista el refugio y la vega de Ario y acercándome al refugio que me puse a charlar con los guardas. Pues yo por ejemplo eso no genero residuos siempre lo dejo aquí, ¿sabes? Y ya está. Porque ahora está muy de moda como es biodegradable tirarlo todo por ahí. Yo dejé el refugio y me dirigí hacia Moandi cogí hacia arriba por esta pequeña senda que hay ahí marcada y ya ahí en el alto ya visualizando el paso por donde tenía que ir a Moandi hay que bordear esa pequeña cima que hay ahí aquí se baja un poco y ahí se sigue por ese sendero hasta ahí hasta hasta ese paso que está marcado aquí se me fue el zoom como siempre que veo ahí pues eso ahí el cabrones y el torrecerredo y bueno continúo hacia adelante y aquí cuando termino este llego a este paso a esta collada hay que tirar a la derecha te da opción también a la izquierda pero no hay que tirar a la derecha y se llega aquí a este punto que se atraviesa y nos va dirigiendo hacia una pequeña una pequeña canal que baja por ahí ¿veis? está ahí como excavada en el entre la piedra se pasa por aquí y ahí hay que girar a la derecha para entrar en Moandi o sea bajamos esta pequeña canal aquí he estado dudando porque esto parece parece Moandi pero no es Moandi he bajado por aquí arriba y ahora lo que tengo que hacer es por aquí y Moandi es esto esta zona así que voy a bajar a Moandi luego bajaré por allí vega Mahor está ahí abajo veo por ahí la niebla que me cogerá en cualquier momento pero bueno es lo que hay aquí me entró la duda si estaba a la izquierda o a la derecha porque en el mapa que me salía en el móvil no aparecía la palabra Moandi y como todos estos valles son parecidos pues bueno Dick había estado más veces y estaba ya un poquitín pendiente de que tenía que estar por ahí aquí restos arqueológicos de una cabaña de pastores aquí estoy en pleno Moandi lugar de pastoreo antiguamente aquí venían las familias con el ganado venían con el ganado por aquí era otro mundo y esto ya ha desaparecido es una pena esta cabaña la han cuidado está muy bien bueno ahora aquí sentado a la sombra en esta bonita cabaña en mitad de los picos de Europa y nada más no hay más aquí antes vivía más gente y ahora bueno pues solo hay ganado y vacas y nada voy a mirar a ver qué energía hay igual es buena energía no se mueve no se mueve el péndulo es un sitio especial buen enfilamiento y bueno pues nada veo que las nubes que antes veía que se movían ya están aquí y me imagino que se mete a la niebla así que bueno voy a voy a cerrar un poco los ojos y voy a bajar ahora se mueve no sé por qué pero se mueve me ha cambiado la energía no sé si para bien o para mal además muy potente impresionante mira qué vueltas da muchísima energía pero no sé si es buena o es mala bueno bueno a ver si se vea bueno a ver si se vea bueno 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 pues aquí dejo Moandi Moandi este bonito lugar en mitad de los picos de Europa en el que he estado un rato y he estado muy a gusto y ahora voy a ver si encuentro el paso para bajar a Vega Mahor que hay que pasar por el canal Etu y no sé si lo voy a encontrar voy a ver si tengo suerte las nubes me siguen no sé si ya me ha caído alguna gota no sé si lloverá continuo tengo que atravesar este pequeño este pequeño hoyo de bordeo Moandi ahí está un bonito lugar y muy tranquilo eso sí muy tranquilo hay unos puntos rojos aquí hay otra marca que van marcando la ruta aquí hay caminos para un lado para otro y bueno a veces cuesta coger la dirección entonces hay que bajar por ahí hay que meterse a la derecha atentos a las a las rocas y eso que hay porque da la impresión de que continúa incluso hacia la izquierda y una vez me metí a la izquierda y me metí en un pastel terrible allá abajo está Vega Maor ahí se ve ya Vega Maor que afortunadamente no entró la niebla aquí hay otro chisme rojo ahí veo otro punto rojo pero a veces es pista hay que bajar un poco más aquí vemos Vega Maor allá abajo la tierra prometida y ahí veo el ganado bajando ovejas que todavía hay y como veis son las que marcan el sendero no los cuatro montañeros o los pocos montañeros que pasamos por ahí que no sería suficiente se cerraría todo entonces el ganado sube y baja casi todos los días y bueno aquí hay otro punto rojo este es el este es el paso más importante si no pasas por aquí es complicadísimo bajar entonces estuve por aquí por arriba aquí hay que tener eso mucha vista cogí una pequeña piedra para poner en esta roca ahí había un jito pero aquí arriba puse antes una roca yo la puse en otra pequeñita pero por lo menos que que señalice un poco ahí ya estoy enfilando para el canalizo esta es la entrada este este pequeño paso que está aquí escondido pero que si no se pasa por aquí está muy complicado aquí pasando ya por el canalizo como veis no es muy ancho es justo pues por aquí este es el famoso paso que si no se pasa por aquí es complicado bueno pues aquí dejo ya el el canalizo o el canaletu como dicen aquí los pastores y ya para abajo bueno pues ya nada ya pasando por aquí ir buscando la forma de ir hacia abajo porque el camino no está tampoco muy marcado porque como no hay tráfico pues pues se va cerrando ahí miro Vega Maor que bueno ahí llegaré dentro de un rato y por ahí por ahí a la izquierda es por donde subiré luego bueno pues ya he dejado ahí atrás el canalizo o el canaletu y ahora ya pues nada ahí abajo ahí está Vega Maor y bueno queda todavía un ratillo parece que no pero todavía queda un ratillo lo descojo por aquí ahí voy bajando a mí me quedaba la duda digo para donde será para la izquierda para la derecha pero bueno más o menos ahí un poco más adelante me vi por donde era ahí vi una cabra la pobre herida de una pata que está parada se movió un poquitín parece que parece que por aquí no lo va ahí voy buscando el sendero más o menos como ves está un poco incómodo de andar pero bueno poco a poco se trata de ir llegando ahí he hecho un zoom y veo que se mueven las ovejas y veo un señor detrás de ellas cogió una oveja cogió ella me había visto miraba de 50 hacia arriba y no la está degollando no penséis la está trasquilando la está quitando la lana pero bueno continúo el sendero por donde puedo y aquí en esta zona me giro a la izquierda y bajo por ahí hacia hacia vega maor me voy bajando en una zona de esas paré para no sé qué y me olvidé la cámara di marcha atrás y casi no la encuentro bueno ya he llegado entonces que te han dejado a ti aquí ahora decapotar yo los que estoy acá están los lobos lo que tenía ahí una oveja negra lo que ella perdía estaba nublado están los lobos estamos perdidos con ellos ya está eso un lío esto de los lobos más bien de día vienen a ello a de día a de día ya ni de noche nada fuera que las recoger de noche y eso pero ahora de día a ti las mata las ovejas y las cabras hay que quitarlas ya porque no no pues es ahí como estaba con los antiejos y tal y ve a él yo voy a asomar ahí de la tarduca de una cabeza y estaban las cabras así por ella era tarde y fue bajando por los sierros por los sierros y él estaba vigilando ahora me explica a los lobos como le atacaban las ovejas y que es que tengo mucho me va a sobrar digo por si te apetece echar un que está bueno está algo yo especial para venir de montaña me parece que le gustaba si es que no puedes ni dormir ni puedes hacer nada sentía las cabras y salía tiraba me fuera de la cama pero llegaba los y los cabritos de verano que tú ahora ahora todas vienen aquí vienen para acá y se meten y se quedan por ahí esta es la cabaña ¿qué? ¿me estás cuidando la mochila o qué haces? ¿eh? no me vas a dejar coger la mochila ¿eh? sin vergüenza no me deja coger la mochila tengo la mastina ahí la pobre tumbada a ver si la doy algo de comer bueno ya echando aquí un vistazo cojo la senda hacia arriba para continuar hacia Belvín y bueno en los lagos he hecho un vistazo a las cabras las últimas que quedan esto ya puede ser casi historia porque dice que ya no quizás los quite todo y bueno pues venga solo con vacas o algo así entonces bueno ya no veremos cabras por ahí ni ovejas ni nada y todo se cerrará y en fin bueno yo continúo ruta aquí sigo la senda hacia arriba hacia este collado ahí cojo la senda y continúo hacia arriba aquí un último vistazo a Vega Camaor con esos puntos blancos y algunos negros que son ovejas que todavía quedan ahí se me va la vista hacia el otro lado ahí veo el cueto albo esa cuestecita que te pones a subirla y parece que no termina nunca que te queda sin aire te queda sin reservas sin es terrible voy a ver si le hago un día de estos es una ruta fuerte tiro otra vez de zoom y como siempre pues se me va pues eso allá la collada del agua que está ahí ese trozo verde y bueno pues aquí el torre cerredo y el pico cabrones ahí el pico cabrones y a la derecha el torre cerredo a la hora del café bueno a la hora del café que lo tomo pues eso unas horas antes de ir al coche para luego no dormirme por el camino porque claro me queda dos horas de coche más o menos bueno la niebla me ha respetado parece que va la cosa bien aunque allá abajo no sé si llegaría a tiempo pero bueno si la coche coche aquí un vistazo a la niebla aquí ya estoy cambiando otro valle aquí estoy en Sierra Buena y ya estoy conectando con con otro otra vega hay sendero otra vez no esto es Arnaedo otra vega antigua de pastores que sigue subiendo ganado para conservar el paisaje por ahí continúa la ruta que es la ruta de la reconquista bueno ya he bajado por ahí no sé por dónde pero estoy aquí abajo ya estoy aquí con las vacas aquí las vacas bebiendo en ese charcuco de agua ahí vemos una señal del sendero aquí suele haber agua pero se conoce que se ha soltado la manguera o no sé aquí el pobre charnerín hay contenido recto aquí un vistazo general ahí arriba vengo hay que ir por aquí y nada continúo hay un vistazo aquí a Arnaedo con sus cabañas las que quedan en pie y ahí en esta esquina está la marca aquí está la marca hay que tirar por esto arriba hay que tirar por esto arriba ahí dejo ya esta vega tan bonita sigo viendo marcas para saber que va uno bien aquí otra un pequeño poste en el que marca también la senda marca la 202 como vemos todo está yendo de tojos y se está llenando todo se está cerrando por ahí hay que atravesar hasta ese letrero que hay ahí ahí está hoy un letrero ¿qué pasa aquí? que vienen todas ¿pero dónde vais? a ver ¿dónde vais? vienen aquí a beber agua ahí continúo hacia el letrero este ruta de la reconquista GR202 203 pone y en los postes pone 202 no sé por qué aquí la ruta alternativa y la normal yo me metí por la alternativa pero porque seguí el sendero y sin darme cuenta me presenté para allá esto es Parres una vega muy bonita también que hay ahí una bonita pradera y intento seguir las señales como ves ahí en la piedra y el sendero más adelante encuentro otra y voy siguiendo el sendero que luego más abajo se cerraba aquí va bastante bien digo voy a seguirle bien para que quede bien la ruta aquí como ves hay mucho tojo y me di cuenta de que me había ido hacia la derecha en vez de tirar a la izquierda ya bueno continué como sé que por ahí también hay paso pues bueno pasé que no es tampoco muy incómodo sino que bueno no está marcado y bueno atravesé por aquí y conecté con el sendero que hay que viene que viene de Braña Redonda aquí conecté con el sendero este y nada continúe hasta conectar con el otro con el sendero oficial de la ruta de la reconquista la ruta de la reconquista que antes me he pasado no está bien señalizado he querido seguir la ruta oficial y menos mal que lo conozco porque si no y aquí ahora ya por ahí arriba ya conecto de nuevo con la senda aquí ya conecté con la senda oficial como quien dice y ahora pues una sorpresita ahí tengo los martines ahora lo que me faltaba los martines joder que pasa hombre que pasa tranquilo muy agresivo me lo hizo pasar mal tranquilo que paso por aquí abajo anda tranquilo tranquilo hombre venga tranquilo venga hombre anda venga se me acercó quieto no hago nada venga anda se me acercó se me acercó mucho y más adelante más quieto pero se me se me acabó la batería se me acabó la batería y no pude grabar cuando se me acercaba que casi me mordía bueno de ahí arriba es de donde vengo me he bajado por ahí y bueno ahora ya estoy bueno para que veáis las cabras estaban ahí justo en mitad del camino con su respectivo mastín y bueno llegué a esta piedra donde están los indicadores de las diferentes rutas nada gire por aquí a la izquierda para ir a Belvin y aquí bueno la entrada a la vega de Belvin con sus ovejas por ahí tumbadas ya a punto de recogerse atravieso todo Belvin para coger la pista que va hacia los lagos de Covadonga y bueno ya se me echaba la noche encima era bastante tarde atravesé Belvin aquí he hecho un vistazo alrededor aquí estoy pasando por Belvin la vega de Belvin con sus campanos y bueno ya la atravieso ya hasta llegar a la pista al otro lado ahí dejo ya Belvin atrás un sitio muy bonito tanto por la mañana cuando ha dado solo que por la tarde nada y sigo por la pista ahí el último vistazo y ya nada aquí en este trono me giro para acá para no dar toda la vuelta de la pista no sé cómo estará de cerrado porque cada día está más cerrado está lleno de estos de estas plantas hay una especie de sendero pero está muy embarrado en algunos sitios hay que ir por la zona alta hay sitios que está todo lleno de barro y es difícil de pasar y a veces te animas pero está lleno de tojos y vas para un lado para otro ahí parece que cojo el sendero pero también estaba muy embarrado ves Ayolande también entonces yo no sé si volveré por aquí o lo próximo iré por la pista aquí ya estoy asomándome a los lagos de Covadonga con los últimos rayos del sol hora de la merienda la cena aquí esta vaca estaba con la cría y me se paré un poquitín por si acaso y aquí pasó el típico este este muro que hay aquí de contención de ese pequeño lago que se forma pero bueno ya deseando llegar al coche aquí una vista alrededor aquí mirando el espejo ahí Santa María de Nol y ya bueno voy en dirección al parking pero en realidad antes de llegar al parking ahí me meto a la derecha para conectar con esta pista que me lleva a la zona de aparcamiento de la buferrera que está pues eso donde dejé el coche esta mañana entonces me voy a dar toda la vuelta me metí por aquí ahí continúo acá voy a la carretera y bueno un poco más adelante aquí me meto a la derecha voy a dar toda la vuelta digo oye pues si vengo de montaña y ahí bajé por aquí ahí está el parking que ya era de noche y nada ya no se veía nada y bueno pues ya saqué las últimas tomas ahí en la buferrera mi coche como siempre no es el blanco ese está ahí fijo y bueno pues si te ha gustado suscríbete así recibes esto no dejes basura y no dejes ninguna huella porque incluso los restos orgánicos no se deben dejar los tractos los tienes ahí aquí los consejos y bueno pues conserva los senderos y un saludo pues desde Picos de Europa y otros lugares hasta la próxima